bienvenidas nuevamente a mi canal ya faltan pocos días para que se llegue la cena de navidad pero platiquemos un poco qué es la época decembrina cuáles son sus pros y sus contras y sobre todo cuál es el origen y el motivo principal de esta celebración en estas épocas decembrinas vale la pena reflexionar y apartarnos del caos para profundizar en el verdadero significado de la navidad la navidad es una festividad religiosa en la que los cristianos conmemoramos el nacimiento de jesucristo lo celebramos el 25 de diciembre de cada año la palabra procede de latín nativitas que significa nacimiento este término lo utilizamos para referirnos al día en que se celebra el nacimiento de jesús estas festividades se extienden hasta el día de reyes toda la información sobre el nacimiento de jesús la encontramos en el evangelio de lucas y mateo desafortunadamente una de las características de esta época es el aumento del consumo en regalos comidas y bebidas en exceso pero este no es el significado auténtico de la navidad la navidad es la manifestación de los valores humanos presentes en jesús la solidaridad la unión el amor la paz y la esperanza son los más propios sentimientos en esta época de navidad y se encuentran representados en las creencias religiosas del cristianismo las cosas negativas que vemos en estas épocas es que la celebración ya no está necesariamente ligada a la tradición cristiana ni a ninguna creencia religiosa los festejos son más ostentosos y son llevados a cabo por gente que no practica la religión y que convierte la navidad en una fecha materialista también es cierto que muchas personas llegan a tener sentimientos encontrados inclusive se sensibilizan y llegan a sentir soledad y nostalgia pero qué es lo positivo de todo esto es la época de reflexión es el tiempo para reconocer nuestras fallas y debilidades también es una muy buena oportunidad para darle gracias a dios por todos los éxitos por nuestro trabajo por nuestra salud por la familia y los buenos amigos también es la oportunidad de reconciliarnos con el pasado y dar lugar a que llegue el consuelo y la serenidad también es un buen momento para expresar nuestro cariño y agradecimiento a nuestros seres queridos independientemente de la convivencia y los regalos la navidad es la oportunidad que tenemos para replantear cada aspecto de nuestra vida perdonarnos y perdonar por las fallas cometidas y acercarnos más a nuestros seres amados tenemos la oportunidad de crecer como ser humanos perdonando las fallas de los demás y aceptándolos como son aprovechemos esta época decembrina que también es un tiempo para disfrutar a la familia la navidad hay que disfrutarla con la convicción de que jesús nos ha traído el ejemplo real de una vida plena llena de felicidad y entrega generosa de bondad para que todas nuestras vivencias nos llenen de satisfacciones y las compartamos con nuestros semejantes una vez más la navidad es una época repleta de magia en la que lo mejor no son los regalos sino los bellos momentos que vivimos al lado de nuestros seres queridos la navidad no es una temporada es un sentimiento es un olor es un recuerdo una mesa llena de gente a la que amas es una canción una sonrisa un puñado de magia y muchos instantes de felicidad que perdurarán hasta que vuelva la navidad del año que viene les deseo de todo corazón que disfruten su cena de navidad con sus seres queridos y si no lo pasan acompañados también disfruten del nacimiento del niño jesús esas fechas tan importantes que nos invitan a la reflexión les mando un fuerte abrazo y que pasen una muy feliz navidad